¡Suscríbete! ¿Vas así por mí? Esto no es una cita. ¿Cuál es tu historia? Soy una chica normal de una ciudad normal. ¡Vaya, eres un pozo de información! ¿Así que te gusta? Hay tantas cosas de mí que él desconoce. Nunca me acostaré contigo. No quiero acostarme contigo, Paloma. Solo quiero pasar el rato. ¡Suscríbete!